Las rutas del viento Las estaciones meteorológicas son elementos que están presentes en todo momento del desarrollo de un proyecto eólico. Desde la prospección es algo muy similar a lo que tenemos acá. El proceso de construcción también necesita de estaciones meteorológicas, así como ya la etapa de operación y mantenimiento. Nosotros, Energía Eólica de Honduras, somos una empresa que trata de obtener los mejores datos de viento, dado que es el recurso más importante que se debe estudiar para un proyecto eólico como este. Nosotros tenemos ocho torres de medición de viento en todo lo que es la zona del proyecto, en Cerro de Ula y la parte que corresponde a la montaña de Hisopo. Básicamente, para desarrollar un proyecto eólico y para conocer el recurso eólico en un emplazamiento, lo primero que se tiene que hacer es instalar torres de medición. En base a esta normativa se puede clasificar el emplazamiento y así poder determinar cuál es la máquina adecuada para ese sitio. Existen zonas que tradicionalmente son altas en recurso eólico. Básicamente buscamos zonas como pasos intermontanos, donde el viento tiende a acelerarse, o colinas que cumplan con la misma condición. La naturaleza misma nos indica cómo está soplando el viento en un lugar, pues los árboles tienden a crecer con cierta inclinación. Aunque ciertamente, para tener la mayor certeza, necesitamos medir con una estación meteorológica también. En este momento nos encontramos en el sitio designado para la instalación de la estación meteorológica de referencia del Parque Eólico Altamira, acá en Tilarán, Guanacaste. Básicamente lo que tenemos acá es una estructura de 78 metros, a la cual hemos instalado sensores. La estación meteorológica está compuesta por varios sensores. El anemómetro, que mide la velocidad del viento. La veleta, que se encarga de medir su dirección. Tenemos sensores también que miden lo que son las variables atmosféricas, como temperatura, presión y humedad relativa. Y así mismo, en este caso, tenemos un sensor para medir el nivel de precipitación que está cayendo en un momento dado en los alrededores de la estación. Este proyecto tiene la característica de que sus turbinas están ubicadas sobre una colina que se ve muy favorecida por una corriente de viento que proviene de esta dirección, que no tiene mayor obstáculo gracias a la superficie casi lisa del lago, lo que le permite no perder energía. Y una vez que asciende sobre la colina, gana velocidad, lo cual le favorece la generación de electricidad. Los proyectos Altamira y Campos Azules en Tilarán, junto a los proyectos Vientos de Miramar y Vientos de la Perla en Quebrada Grande de Liberia, iniciarán operaciones en el 2017 y producirán un total de 80 megawatts de energía limpia. Contribuyamos a un futuro mejor y utilicemos energías amigables con el ambiente. Un consejo de Globelec Mesoamérica Energy.